Yo dormía porque tenía que dormir, pero al mismo tiempo yo pensaba qué va a hacer de mí mañana, qué voy a comer mañana. Estos últimos meses ha sido difícil porque no he recibido ningún salario. Yo dejé de cobrar como está hasta en diciembre. Ahora ya sentía la molestia, pero yo nunca lo tomé de una gravedad. Siempre pensé que era nomás por carga, pero así como iban pasando los días, iba sintiendo más la carga. Entonces tomé la decisión de pararme dos semanas con el doctor y haciendo terapia para ver si en verdad se me quitaba. Pero se me quitaba, al volver a la carga, sentía la molestia más fuerte. Entonces ahí todos nos pusimos alerta y cuando fuimos a hacer los exámenes, la verdad que no me salía nada. Después fui donde el doctor Benítez y me mandó a hacer unos estudios comparativos de ambas piernas. Ahí fue cuando nos dimos cuenta lo que realmente yo tenía. Una solución con ellos de poder salir bien del equipo, negociar los seis meses que me hagan el contrato, pero bueno, hasta el sol de hoy no he podido llegar a un acuerdo con ellos. Era ahorita hasta junio. Ahorita me quedaban seis meses de contrato y pues la decisión que yo tomé, pues, no es que yo la tomé, sino que la tomó el cuerpo técnico. Entonces yo quise arreglar con ellos de una buena manera, pero bueno, siempre me daban larga. Hasta el sol de hoy no hemos llegado a un acuerdo. Es decir, en estos meses que no has estado jugando, no han recibido salario. La verdad que no, hermano. La verdad que no. Ha sido muy complicado porque uno vive de esto, pues. Tengo familia que depende de mí. Pero estos últimos meses ha sido difícil porque no he recibido ningún salario. Yo dejé de cobrar como estaba hasta en diciembre. Y ahorita estamos en mayo. Y no he recibido nada. Pues gracias a Dios que poco a poco ahí estamos pasando. Hablé con unos amigos, me ayudaron para poder hacer la operación porque llevo cinco meses sin cobrar. Y mi familia depende de mí. Tampoco voy a dejar que mi familia coma para poderme operar. Entonces son cosas que uno queda así dudoso si seguir en esta cosa o retirarse. Pero bueno, la verdad que encontré unos amigos que me ayudaron bastante y así fue que pude operarme. Fije que con el doctor, pues, no sé si me salió cómodo, pero sí me cobró 60.000 empilas la operación que yo tuve que buscar cómo solucionar eso porque de parte de Motagua nunca esperé un sí o un no, sino que siempre decían que era el seguro, el seguro, el seguro. Y al paso del día y si yo estuviera esperando el seguro, creo que no me hubiera operado. Es que la demanda está, hermano. La demanda ya la puse porque tanto parte de ellos, de haberse comunicado conmigo, nunca lo hicieron. Entonces la otra posición que uno como jugador busca es la demanda. Como les digo, tengo una familia que depende de mí. Entonces no solo se trata de mí, de que si fuera por mí, yo digo, pues, ahí está ahí nomás quedó todo. Pero no, tengo una familia, entonces tuve que hacer eso y estamos esperando a ver qué resulta. Que no, que no me fuera. Entonces ahorita que estoy licenciado, pues, no lo pensaron dos veces. Creo que uno como futbolista, uno tiene que ser profesional en esta cosa, de que si le sale una oportunidad a uno, uno tiene que aprovecharla, pues. Sin pensar de que, no, este equipo me dio tanto, yo lo quiero. Pero no, los directivos no piensan lo mismo hacia uno. Más que todo la familia, hermano. Y uno siempre agarra consejos. Porque la situación que estoy viviendo, la verdad que no ha sido fácil. Porque cinco meses, imagínense, sin cobrar. ¿Qué puede pensar uno, pues? Nah, ya hasta aquí nomás hay cinco meses sin cobrar y sin saber qué es lo que uno tenía. Entonces hubo varias noches, varios días que tomé la decisión de dejar esto hasta aquí, pues. Pero como que Dios me dijo, no, hola. Entonces le mandé un mensaje, yo me acuerdo, como a las cuatro de la mañana, Mayner, que estaban en Europa haciendo la amistosa con la selección. Y él me dijo, no, seguí, esperá, esperá. Entonces como que eso fue que me ayudó un poco más de esperar y tomar la decisión de operarme y sin moverme de aquí. Sí, la verdad que sí. Esta es una experiencia que me ha tocado y que no se la deseo a nadie porque es complicado, ¿no? Llegar a un momento de que tienes una situación y no miras apoyo. Entonces uno, lo primero que uno piensa, no, esto, ya me voy porque las deudas siguen, hermano. Las deudas siguen y eso, pues, eso nadie lo para, pues. Es fácil llegar y decirte, bueno, si tenés tus cosas, salite, porque ya no podés. Pero gracias a Dios, yo he tenido una familia y unos dos que tres amigos que me han estado apoyando en eso y he sabido cómo superar eso. Gracias a Dios, sí recibí llamadas, como hasta el maratón. Tuve conversaciones con los limpios, pero como les digo, primero pensé en mi persona y como profesional. Yo no voy a agarrar un contrato sabiendo que estoy mal. Entonces yo tomé la decisión de ver qué es lo que yo tenía y recuperarme si yo podía para poder volver. Sí, como usted dice, yo sabía, hermano, yo había noches aquí que, pucha, yo dormía porque tenía que dormir, pero al mismo tiempo yo pensaba qué iba a hacer de mí mañana. Qué voy a comer mañana. Gracias a Dios, tengo amigos que sí, que uno puede decir son amigos. Tengo una familia que nunca me ha dado la espalda. A pesar de todo lo que está pasando, siempre he conseguido la comida de mi familia. En eso no tengo ningún problema porque siempre tengo apoyo de la gente que yo piense que son mi amigo y de la familia que siempre ha estado conmigo. No, yo no le miento. Yo la pensé varias veces porque yo digo, tengo visa. Y no es justo que yo esté pasando por un momento y sigo pudiendo irme, trabajar y seguir manteniendo mi familia. En ese detallito fue que le escribí a Maynard a las 4 de la mañana y le dije, Maynard, mira, ya tengo una edición aquí, hermano, y los pasajes me los tienen. Ya me los tenían para dos semanas, mi familia. Entonces, ¿qué pensar de esto? Mira, así, ya está pensando tonteras. Yo a pesar de la edad que yo tengo, si me retiro, yo quiero seguir haciendo las potras en mi pueblo, me hice así. Pero vos, si no te esperas, vos no lo vas a hacer. Entonces, yo quedé así. Tienes razón. Entonces, ahí fue que me puse a pensar, dije, no, voy a hacer el último intento. Y el último intento fue buscar dinero para poderme operar. Porque estaba esperando el seguro y estaba esperando si Montanga me sacaba el seguro o no me sacaba. Entonces, dije, no, hasta aquí. Y gracias a Dios encontré al doctor que me podía hacer eso y gracias a Dios todo salió bien.